Merito He's running Yuhuuu 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 ¡Aprende! 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 ¡Uy, carajo! ¿Estás bien? ¡Me tiró una piedra el cabrón! ¡Mierda que venías bonito! ¡Bien, Max! ¡Bien, bien! ¡Bien, Max! ¡Bien! ¡Bien, Max! ¡Mierda! ¡Hacía harto que no hacía un enduro! ¡Pero esto sí que está enduro! ¡Locura! ¡Había harto que no! ¡Había harto que no! ¡Había harto que no! ¡Nosotros puros! ¡Hay que darle a todos los que ven! ¡Mamá! hoy andamos con la vieja escuela no lo viste a Pineda como paso el hijo de puta ese hijo de puta no paso allá yo estaba esperando espacio